A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente En la ternura del agua que corre Me recuerda la llegada de unos trenes Sales de los mares, burbas de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la marifusa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarte En las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual y igual contra uno mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud de estar adentro Se cremas en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó ¿Quién es libre a su historia? La cal receja, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? Para que vivo, vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay ni más que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarte No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarte Solo es una forma más de demorarte Solo es una forma más de demorarte Solo es una forma más de demorarte